O sea, representa uno de los gustos musicales que tiene mucha presencia en la ciudad. Bueno, a Vicky no habría que presentarla mucho, pero Vicky Trujillo, la supersónica que es disc jockey de una de las emisoras más importantes de la ciudad y muy reconocida en el medio de los jóvenes en la ciudad de Medellín, y también Harold Londoño, que le jala más a la música latinoamericana, a la salsa, y es compositor también de música para publicidad, y que también sabe mucho de lo que vamos a hablar. O sea que estamos muy bien para la conversa de hoy. Y no se olviden desde luego que ustedes tienen que participar con nosotros en el 262-3555 para que opinen y hagan sus preguntas a nuestros invitados. Hoy les cuento que mientras el corte de la película recibimos 37 llamadas de personas que quieren participar en este concurso, en esta entrega de las bicicletas que Ramón Hoyos en el programa pasado nos ofreció, 5 bicicletas, a las personas que llamen y que participen del programa al final de este mes. A mí me ha sorprendido mucho cómo es tan rica la sesión. Y que a mí me ha tocado conocer por ahí 300 grupos. 300 grupos de música, metal, rock. Metal, hardcore, punk, speed metal, trans metal, death metal, y otras clases de música. A ver, hombre, y para los legos en esa materia, ¿qué es todo eso que usted nos acaba de decir? Pues, o sea, desde hace tiempos, pongamos desde que después del jazz siguió la música rock, como esos que Black Sabbath, Alex Zeppelin, los Beatles, que eran como dos corrientes distintas. Los Beatles eran los niños buenos y Black Sabbath y Rolling Stone eran los niños malos. Después siguió avanzando la música, entonces ya les parecía muy suave esa música. Entonces, eso se llamaba heavy metal, pues, en esos tiempos, o metal pesado, pues, porque es despacio. Y ya después empezamos con otra clase de heavy metal. Speed metal, que es como más rápido. Después trans metal, que es como cambiando de ritmos. Una misma canción tiene muchas clases de ritmos distintos. El death metal, que es sobre la muerte. El punk, que resultó después de los hippies, que todo era paz y amor, y a los punk le cambiaron la otra cara. El hardcore, que es como una mezcla de pony y metal. Greencore, bueno, y por ahí ya están saliendo ya más clases de músicas. ¿Por qué ustedes se meten a hacer death metal? Mira, lo que pasa es que el movimiento aquí en la ciudad de Medellín, tal vez por la misma violencia que se vive en la ciudad. Entonces, ha creado que la música, el heavy metal, que es lo que se toca en la mayoría de los países, hace, no entra aquí. La mayoría de la gente, para tratar los temas que se tratan, que es sobre la violencia, que hay aquí, o como trata la sociedad, la mayoría de los metaleros. Entonces, el heavy como que no cuadra, el estilo musical como que no cuadra. Entonces, se empezó a tocar más y más pesado. Y así la escena aquí en Medellín es de las más violentas de Sudamérica, tal vez por el mismo ambiente que se vive, de violencia. ¿Y vos en el barrio qué haces todos los días? ¿Qué es lo que haces?